bienvenidos un capítulo más de este canal hoy estamos en las nueve esquinas aquí en guadalajara una de las más icónicas que tenemos vamos a darle el recorrido a las nueve esquinas en total que son aquí en todas estas casas que vemos aquí atrás entonces en la parte de atrás vivían mucha gente muy adinerada en esas épocas la mayoría española que abunda aquí pues es el comercio de la birria ahora sí aquí en guadalajara por lo que más se conoce lo más típico es la birria de chivo aquí enfrente donde estamos grabando ya tenemos la primer birriería el paisano y enseguida de la birriería el paisano tenemos otra birriería el compadre que éste ya tiene un poquito más de historia porque fue la casa de este señor sé que se encuentra ahí esa estatua porque tenemos otros tacos de birria aquí atrasito de la fuente principal tenemos otra birriería las nueve esquinas es muy pequeña esta placita pero era muy icónica en los tiempos de la guadalajara de la conquista española porque les repito aquí era una colonia un rincón donde vivían puros españoles adinerados y enfrente de aquí nos encontramos también con el barrio de mexicalcingo del barrio de mexicalcingo pues no eran españoles eran gente indígena alrededor de 60 personas dicen que vivían en el barrio de mexicalcingo que fue de los primeros barrios de aquí de guadalajara de hecho data para el mismo año en que se fundó guadalajara en 1542 fue cuando nació el barrio de mexicalcingo todas las personas que vivían en aquel barrio del barrio de mexicalcingo se venían a trabajarle aquí a la gente adinerada a las españolas y españoles que vivían en estas casas ahorita vamos a ver algunas de las casas que están aquí que se encuentran cerca pero pues su trayecto no era sencillo para venir aquí tenían que cruzar un río que pasaba más al fondo más para allá que se llamaba la arenal y bueno este personaje que se encuentra aquí en la plaza no tiene inscripción no tiene placa ni de quien sea a ver aquí dice fuiste un gran padre siempre no veo qué más dice y en las letras pero viene como una inscripción como una dedicatoria pero no no tenemos nombre de quién es esta persona pero igual nosotros investigamos y ahorita les decimos quién es esta persona que se encuentra aquí en esta casa nació una de las figuras más importantes del estado era un escritor llamado francisco rojas gonzález que también se encuentra en la rotonda de los hombres ilustres y bueno vamos a ir a recorrer las nueve esquinas aquí de la famosa la empezamos con la número uno aquí es la primera esquina vamos a las demás aquí tenemos la esquina número 2 de este lado tenemos la número 3 y enfrente la número 4 esta que no está tan pronunciada esta esquina pero es la número 5 esta que tenemos aquí es la número 6 enseguida acá de este lado aquí de este lado tenemos la número 7 aquí donde está este oso es la número 8 y terminamos con la virrería el paisano la número 9 esa es donde empezamos a contar las esquinas esta fuente que tenemos aquí enfrente no existía hace 200 años no no teníamos esta fuente y ya de este lado si nos pasamos ya podemos empezar a ver las casas las mansiones en las que vivían los españoles las más adineradas de esas épocas como les comentamos vean las puertas todavía de esas épocas y al lado tenemos otra virrería vean otra de las casas los detalles quiero que vean el tamaño de esas puertas ahí se puso nancy para ver el tamaño más o menos aproximadamente vean ella mide cuánto mide es 1.60 1.60 y vean el tamaño de la puerta y son tres puertas de ese mismo tamaño vean aquí en esta otra esquina tenemos otra de esas casas de ese tiempo vean esa ahí arriba como hay un nicho con una virgen esta otra finca que nos encontramos aquí en pleno centro estamos viendo como esa placa vean esa de ahí dice sector juárez calle 18 pero se ve demasiado antigua esa placa no sé eso sí desconozco si en la antigüedad de tan poquitas calles que había en guadalajara de hecho se tratan de que había dos mil quinientas personas alrededor de dos mil quinientas personas en guadalajara en esos tiempos que se hayan llegado a enumerar las calles es mi teoría pues no sé si alguien conoce igual no lo puede dejar en los comentarios pero pues puede sonar un poquito lógico como eran tan poquitas calles llegaron a enumerarse calles como 1 2 3 4 y aquí tenemos una que es la calle número 18 estaría curioso saber eso y pues ya obviamente y ahora como pues son miles miles de calles ahora ya pasaron con sus nombres y bueno ya nos encontramos ahorita nada rotondo de los hombres ilustres vamos a buscar a francisco rojas gonzález empezamos aquí con manuel lópez cotilla seguimos aquí con fray antonio alcalde enrique díaz de león olvidador hernández loza tenemos varios francisco silva romero pedro moreno en ese monumento que se ve ahí están depositados los restos de la ciudad de todas estas personas que se encuentran aquí en la rotonda jose clemente orozco aquí no hay nadie porque ausentes no sé que se referirá a esta esta escultura ausente no sé que iría ahí o si va dedicada a alguien pegardo muriño marcelino garcía barragán militar y gobernante por ejemplo aquí tenemos y llegamos francisco rojas gonzález era la escultura de este señor que vimos allá en las nueve esquinas vean aquí dice antropólogo y literato la rotonda de los hombres ilustres se caracteriza por tener 17 columnas y en su interior cuenta con 98 urnas donde yacen los restos de los personajes que se encuentran a su alrededor en total son 22 esculturas las que conforman la rotonda de los hombres ilustres que tal espero que les esté gustando mucho este vídeo les vamos a dejar unas tomas que hicimos del hotel la rotonda que nos dieron permiso de entrar y grabar pero no hablamos nada porque por respeto a los huéspedes porque está activo el hotel igual les vamos a dejar una parte de la historia la voy a estar poniendo en escrita esperemos que les guste el vídeo séptimo te a a a a a a a ¡Suscríbete! 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 un like, si les gustó el video y si gustan suscribirse al canal, vamos a seguir subiendo contenido de este tipo